Gracias a nuestro compañero Luis Ugas, continuamos con más información en un trabajo articulado entre la Misión Nevado y la ONG Red de Atención Canina. Se realiza el día de hoy una jornada de atención médica veterinaria a perros y gatos en situación de calle en el Colegio Universitario de Caracas. Nuestra compañera Verónica Chacón, Casio, nos ofrece detalles. Como parte justamente de este proyecto humano que ha nacido en Revolución, que se trata justamente de la Misión Nevado, aquí el día de hoy en el Colegio Universitario de Caracas se realiza una jornada para la atención de un aproximado de 100 animales en cuanto a vacunas y también esterilización. Nosotros vamos a conversar con la jefa de cultura de esta institución, Irabés Seguía, justamente para conocer el proyecto, cómo trabajan de manera articulada, con qué instituciones y el objetivo central de la mañana del día de hoy. Bueno, buenos días. Estamos aquí desde el Colegio Universitario de Caracas y la academia se suma. Nosotros nos sumamos como colectivo nevado por esfuerzo, por convicción, con ganas de trabajar por estos maravillosos compañeros de la vida como son los caninos y los felinos. Y articulamos con la red de apoyo canino. Ellos tienen ocho años haciendo esterilizaciones de manera masiva. Y era muy oportuno poder unirnos porque ellos tienen la experiencia esterilizando, tienen los veterinarios y la experiencia. Y nosotros tenemos el espacio. Así que ponemos en práctica el socialismo, ponemos en práctica ese dar, ese ganar-ganar, que cada quien haga su trabajo. Nosotros aportamos el espacio. Están los estudiantes sumados, están los profesores, están las autoridades de esta universidad. Y bueno, la voluntad de seguir trabajando, de seguir aportando y que la misión nevado se convierta en una gran solución, en una gran esperanza para tantos amigos que están en situación de calle. Y algunos no, pero que necesitan tener respuesta en cuanto a la esterilización y a sus vacunas, estar seguros. ¿Y cómo debe hacerse, digamos, un trabajo articulado entre este colectivo, entre ya la misión nevado y entre el pueblo venezolano para sumar conciencias en cuanto a adoptar algún animal, a tratar a los animales como lo merecen? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es eso, es la voluntad. Una vez que opere ese elemento fundamental, pues vamos articulando, nos vamos conociendo, vamos llamando y vamos sumando esfuerzos desde la posibilidad que cada una de las instituciones tenga y poder albergar más operativos. Hay gente que viene trabajando desde hace muchos años. Nosotros nos levantamos, levantamos la voz como colectivo ahora, como colectivo nevado, reitero, desde la academia y aportando, aportando a la comunidad. Nosotros creemos que, y si suena a frase trillada me parece que es pertinente, que en la unión está la fuerza y eso es lo que tratamos de consolidar ahora. La unión, la unión seria entre instituciones que trabajan, aportan por el país y que creen en Venezuela. ¿Específicamente hoy, hasta qué hora van a estar y cuándo se pondrán nuevamente estos espacios al servicio de labores como esta? Bueno, estamos desde las 6 de la mañana, más o menos hay fila de gente allá afuera y hasta ahora hay censados unos 80 animales que van a esterilizarse, muchos más a vacunación. Tenemos una banda que pudiera llegar a 100 animales en esta jornada para gatos y perros para esterilizar. Se convocó de 9 a 4 de la tarde, pero quizás nos estendamos hasta la noche porque hay muchas mascotas que requieren la respuesta. Y esperamos que una vez al mes podamos tener este tipo de operativos acá en la floresta, en este municipio de Chacao, que es tan característico. Es una isla para nosotros en este municipio, como lo digo desde el punto de vista académico, como universidad. Y queremos ofrecer todo lo que tenemos, estos espacios fantásticos, donde nuestros estudiantes hacen vida día a día en la semana, pues que los domingos se constituyan una vez al mes como un espacio para la misión nevado, dentro de este propósito del colectivo nevado Colegio Universitario de Caracas. Bien, muchísimas gracias. Palabras de Ira Beseguías, coordenadora de Cultura del Colegio Universitario de Caracas, el día de hoy realizando esta linda jornada para la esterilización y vacunas de perros y gatos. Hoy hasta las 4 de la tarde o hasta extenderse, por supuesto, el horario de las personas que vengan con sus mascotas o con algunos animales en situación de calle para sumarse poco a poco y cada vez más a este importante avance que también ha hecho la revolución en materia de humanización. Nosotros con esta información a esta hora volvemos a los estudios.